La primera nevada de la temporada llegó, y pintó de blanco el nevado de Toluca. En redes sociales, algunos usuarios compartieron fotografías de la espectacular vista. El paso a la zona de las lagunas y los picos del nevado de Toluca quedó restringida debido a la caída de agua nieve registrada durante los últimos días, así como la presencia de neblina que hace más peligroso el ascenso de personas. De acuerdo con Protección Civil de Sinacantepec, durante este fin de semana el arribo de personas se permitirá solo hasta el Parque de los Venados, por lo que el acceso a las lagunas y otros puntos permanecerá cerrado hasta nuevo aviso. Solo se está permitiendo el ascenso al Parque de los Venados con vehículo, después de ahí la gente debe caminar pero no puede subir hasta la cima, porque hay mucho riesgo ahorita a las zonas. Con mayor peligro para el ascenso de personas comienza desde el paraje de las antenas y se extiende hasta las cadenas, que abarca una brecha de unos 3 kilómetros de distancia. Apenas este fin de semana dos hombres y una mujer fueron rescatados por el Agrupamiento de Alta Montaña de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, SEM, tras extraviarse y ser localizados en la zona de las antenas. Según el Informe de Protección Civil durante las primeras horas de este domingo ya se reportaba el ascenso de al menos 2.000 personas que comenzaron a llegar a la parte baja del Sinacantepec. Por lo que los operativos se encuentran activados para prevenir cualquier incidente con los visitantes a la Reserva Natural. Estamos con cuatro elementos, están paramédicos de otras corporaciones y los elementos de alta montaña, detalló Protección Civil de Sinacantepec. Territorio sin capacidad Gloria Tavera Alonso, directora regional de la zona Centro Eje Volcánico de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas explicó que el nevado de Toluca no cuenta con el territorio suficiente para albergar el número de personas que suben durante el año. Por lo que el ecosistema se está dañando, y las especies están siendo invadidas en su hábitat con peligro en desaparecer. Las restricciones al nevado de Toluca, es un asunto de seguridad, porque es turismo no controlado y abren senderos, y no respetan el santuario. Las especies están vulneradas al igual que la compactación del suelo dijo que en un solo día se han cuantificado hasta 20.000 personas que visitan el Sinacantepec, lo que trae consigo acumulación de basura, y rebasar la capacidad de carga del territorio. La reserva es de todos, pero queremos que nos ayuden siendo turistas responsables, recomendó Alonso. La Comisión Nacional de Áreas Protegidas informó que se realiza un estudio para determinar la cantidad de personas que se deberá permitir para el ascenso en un día al volcán. El estudio estará culminado antes de diciembre, y será publicado en la página oficial de la Dependencia Federal. ¡Suscríbete al canal!